Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje Confirman altos índices de eficacia, inmunogenicidad y seguridad 91,6% de eficacia tras analizar datos de 19.866 voluntarios 91,8% de eficacia en mayores de 60 años Protección del 100% del desarrollo grave de la enfermedad El 98% de los voluntarios desarrolló la inmunidad humoral, anticuerpos Y 100% de inmunidad celular Los vacunados poseen un nivel de anticuerpos neutralizantes más altos que los que han pasado la enfermedad Altos índices de seguridad, el 94% de los efectos indeseados fueron leves Síndromes gripales, dolor en el lugar de inyección, debilidad general, sin reacciones alérgicas graves ¿Sabe de qué estoy hablando? Buen día, digo, dormimos juntos o algo, nosotros, yo me quedé en tu casa o algo ¿Sabe de qué estoy hablando? Buen día ¿Sabe de qué estoy hablando? Y la vacuna de los rusos, de los comunachos ¿Qué otra cosa fue hablando? Acá le estoy dando los datos ya comprobados de la Sputnik V Ahora sí, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, bien comunista hoy No señor Hoy va a ser bravo de aguantarte Pero me trae, ni buen día me dijiste Le tiró los datos, nada más, usted que tanto le preocupaba a la rusa Cuando hay vacunate con Fernández en Concordia Cuando llegue la vacuna, ¿no? Porque van trayendo 200 mil, son 40 millones, ¿no? Cuando llegue el acto turno ahí, dentro de 20 años más o menos para vacunate Nosotros ya vamos a estar, arriba ya, Marte Ajá, sí, está, sí, perfecto Sí, vamos a estar, ya está, en otra galaxia, papá Y vos vas a estar esperando este vacunato todavía con los amigos tuyos ahí ¿Eh? Le pasó los datos, nada más Usted vea lo que hace con esa información Bueno, atención a todos los zurditos que acaba de dar entonces El dato, mi amigo acá, mi compañero de Fórmula todos los días Que es, mirá, no sé, maravilla de esta vacuna rusa No, yo no estoy diciendo maravilla, estoy dando los datos, los porcentajes del relevamiento científico ¿Qué gente paga vos la Spooning 5 este ahora? No señor ¿Eh? No Dentro de rato empezaba la de UTE, maravilla de UTE también Así como vamos a conocer los datos de otras vacunas Como ya hablamos de esos datos También hablamos de esto No, vos me calentás Yo ya te tarjetí de temprano Porque vivo caliente por esto Porque lo de Montevideo no sé qué nos creen en nosotros Mirá este acá que dice, un tuit Definitivamente muchas veces creo que le dimos demasiado beneficio Y lo tratamos como gente a muchos piojos resucitados del norte del país Cuando la panza les chifla y el lomo se les parta los quiero ver No, un montevideo no nos puede escribir esto Es un montevideo que después van y gritan los goles de Suárez Los goles de Cavani Que Federico Vibran con Federico Moreira Que Milton Winan le gana una medalla No es decir que es la entrada de campeón del mundo ¿Qué montevideo? Pero esto, los del norte ¿Quién puede escribir un tuit de esto? Sí, bueno, pero es alguien conocido Claro, son tuiteros ahí que están todos los días apancados No sé por quién para tuitear todos los días Te pregunto a algún dirigente político, algún actor social, algo Vos viste alguna vez lo que escriben en redes sociales y tiran bombas todos los días Vos lo ves que a veces están, ¿no? ¿Están para eso o no? Sí Ayer el sindicato este se paró media hora, no tuvimos internet Y salió a decir que Luis le demanteló ante él No seas malo, Rodrigo Fue una hora y media, no, media hora Pero independientemente de eso Que hayan usuarios que están para la manija Siempre lo subo, no es ninguna novedad Pero ninguno tiene la trascendencia mediática que le están dando a ustedes En medios oficiales Porque son personas que escriben Que tienen sus seguidores Que les contestan Pero Luis, Luis, habla del norte Pero pasa desapercibido ¿Vos de dónde sos? Como cualquier, en cualquier canal oficial o regulado ¿Vos de dónde sos? ¿De la escató? ¿Fueras o vos? ¿Dónde vivís? ¿Dónde naciste vos? Vivo al sur ¿Qué? ¿Al sur? ¿Al sur? ¿De qué? Yo tomo al sur ¿Al sur de tu ciudad? No, al sur ¿Pero cómo al sur? Claro No me cierra mucho Vos sos del norte, papá Vos naciste en la ciudad de Los Ticholos De la Caña Blanca Nací en el norte, casi en el sur ¿De la rapadura? Depende de la perspectiva ¿De la cerveza Pilsa en tres cuartos? Es el norte del Uruguay, pero es el sur del Brasil Depende de la perspectiva Todo es cuestión de perspectivas en este lugar Zapata empezó temprano ¿Qué lo tiró? No, norte Vos sos del norte Vos sos de Archigas Vos de Archigas ¿Cómo te diste cuenta? Pero ¿y cuántas veces me han dicho acá Carlito Rasterino El principal de ellos Andate para Artigas Y ustedes, los artigueses Deberían ser parte de Brasil Carlito se ha enojado Porque vos le prometiste limpiar A la Plaza Flores No le prometí limpiar la Plaza Flores Primero lo tuviste tres años Cuento que le iba a tapar los pozos De la casa de él ¿Verdad? Que todos los días venía Loco, no puedo más con los pozos Salgo y está ahí Crecieron Y escuchame Tres años Hasta que uno se dignó Se ve que hablaste con alguna Allá tuyo Y dijiste Mandale a Mandale a pegar una pintada Para arriba No, no tengo Le arreglaste Tres años y pico Y ahora la Plaza Flores Ayer vino ¿Qué te dijo? ¡Dale, Iván! ¡Lo que sí! Igual ya Reclamó por la altura del césped Del pasto En la Plaza Flores Le dije Bueno, como buena tarea comunitaria Lo que podés hacer Si te molesta Agarrá una bordeadora Y la cortás O sea, colaborás con los vecinos Con la gente Y él dijo Bueno, lo voy a hacer Bueno, pero Pero ¿Conseguirle la La bordeadora? ¿Cómo? ¿La bordeadora? ¿Pero qué? ¿Pide comida Y tenés que cortarla En pedacitos chiquitos Para darle la boca? Pero aparte Tienes que poner La bordeadora Al vecino La nata Todo Puede ser eléctrica Conseguimos la bajada De línea allí No, pero la bajada De línea Directo La bajada de línea Directo ¿Qué pasa? ¿Qué ni te oye? No Yo vine dándole datos Dándole datos Bueno En un ratito Vamos a tener una visita De Jorge Rodríguez Que va a estar por acá Con nosotros Hoy Es un día especial Para la comunidad Afro-Umbandista Ya que Todos los dos de febrero Se celebra El día de Iemanjá ¿No? Ayer estuvo Haciendo un vivo Casi dos horas de vivo Bueno Con invitados de lujo Algunos Este Directamente relacionados Con Con la religión Afro-Umbandista Pero también Con catedráticos Como por ejemplo Doctor Juan Romero Que estuvo presente Que habló Sobre el fenómeno cultural Sobre la presencia De Iemanjá La figura de Iemanjá ¿No? En la cultura Así que bueno Vamos a hablar un poco De esto Teniendo en cuenta Que se hizo una exhortación A toda la comunidad A que no concurrieran A los lugares públicos En esta edición Considerando la situación De emergencia sanitaria Iemanjá Yo pregunto No Preguntale ahora Cuando venga Forjito Ahora le pregunta Iemanjá La diosa del río Del agua Del mar Iemanjá Es una de las Siete orillas Y el paso Pepe Gómez Siempre sexy Iemanjá Sexy Iemanjá Una de las mejores canciones De todos los tiempos Ahí está Escuchame Tomá pa vos Va pa ahí Como dice el obrisa Escuchame una cosa Es la misma Que la virgencita Del río De los católicos Anda volando Anda rapidísimo Volvió la licencia Y con una gana Como no tiene los gordos Porque todo esto Lo hace con los gordos Rápido Así viste Con efecto de sonido Y ahora Vino aburrido No tenemos programa De la mañana temprano Entonces Bien Escuchame lo que te pregunté ¿Qué pasó? Que la mima Virgencita No, no sé No sé Las asociaciones La verdad No las tengo Porque viste Que muchos Son similares Sí Sí, sí San Jorge Por ejemplo ¿Tienen San Jorge? Sí, claro Bueno, ahí está San Jorge está de los dos Entonces Sí Bien, está Ah bueno Todo eso lo vamos a preguntar San Jorge es el padre protector ¿No? Sí El que tengo yo El patrono del trabajo ¿Cómo es? Sabía Bueno Sabateo Yo te iba a preguntar ¿Quién es el San Espedito? ¿Eh? San Espedito Sí San Espedito Sí Bien, bien Lo sabés Alguna cosa Sí Bueno, vamos a lo nuestro Hoy Vamos a informar Que la gente Se divierte Informa Bueno ¿Cómo Por dónde quiere agarrar? Ya empiezan a llegar mensajes De acá Hay varios comentarios Hola, ¿qué pasó con los gordos? No arrancaban el primero de febrero Se sabe algo Abrazo grande Y les entró A gustar La dormida Hasta las Once y media Doce del mediodía O sea Paniza Paniza tenía un problema ¿No? Porque él venía A hacer el programa A las diez de la mañana Y terminaba a las once Si él se iba inmediatamente Para la casa A esa hora Tenía que cocinar Lo obligaban a cocinar Por eso él se quedaba Una hora más Hasta que terminara Uno de la mañana Y claro Caía en la casa Al mediodía ya Buena Volvía el trabajo ¿Qué hay para comer? Ya tenía la mesita servida Y ahora no le queda alternativa Porque como no está laburando ¿Qué hace? Duerme hasta el mediodía Directamente Entonces cuando se despierta Ya tiene todo servido En la mesita ¿Por qué opinás eso? ¿Vos estuviste ahí presente? ¿Estás presente? ¿O vos imaginas? Porque él es dormilón ¿Qué, qué, pero? Son estratagemas Ah, bueno Nada más y nada menos Bueno Ayer quedaban Después que hizo el arroz con Pancho Aquel impresentable de él Ahí te das cuenta Las habilidades culinarias que tiene, ¿no? Bueno, mirá Ayer tenía De alguien que realmente está Es una chica que llama, ¿no? Que vino Que le hicimos una entrevista también En informativo Que quería comentar Que hace un mes y medio Esperando hacerse una resonancia magnética Resulta Que le perdieron todos los papeles Aparentemente Todos los Los previos a eso En el hospital regional Salto Un mes y medio Esperando hacerme la resonancia magnética Y bueno Menos mal que llamaron Para ver el día Y le dijeron ahí Mirá que no encontramos nada De los estudios previos Que te tiene que hacer ¿Cómo lo van a encontrar? Eso está todo digitalizado Y bueno Están los papeles De la resonancia magnética Y para coordinar con el centro médico De vez el médico me lo hizo Y los papeles Una verdadera vergüenza Y hoy llamaron Y dijeron que lo andaban rastreando ¿Rastreando qué? ¿Y seguimos con los papeles De una institución a la otra? Siente dolor Y siento que cada vez está Está en peora Y una falta de respeto Hacia la persona El doctor me llamó Hace un mes y medio Exclusivamente Para realizar la resonancia magnética Seis días Bueno Estuvo internada Y la sacaron O no lo podían hacer en el momento Verdaderamente Lo primero que hay que hacer acá Más allá de la La ampliación Que saludamos por supuesto De las camas de CTI y demás Es que el hospital público Tenga La capacidad De un tomógrafo De una resonancia Que hoy lo que se hace es Tener que contratar O pagarle al centro médico Para que lo haga O enviar a Paisandú O a Artigas Para que se hagan Los testigos ¿Ustedes tienen allá eso? Sí, claro Allá hay Ah, pero tarde no Genera toda una demora Porque O primero El paciente tiene que viajar O segundo Tiene que esperar Y las coordinaciones Demoran mucho Porque muchas veces Eso va A compras En el hospital En el hospital Tienen que autorizar Ahí se acuerda Con el centro médico Se coordina Para que Después te den una fecha Y es realmente Un proceso bastante engorroso Entonces Habría que empezar A ver Salto necesita Teniendo un hospital De referencia regional Tenerlo Mejor acondicionado Y hay máquinas De diagnóstico Que son necesarias Y que hoy no están O no están funcionando Pero aparte, Rodrigo Somos el hospital regional De norte, papá Por eso mismo No nos puede pasar Por arriba Ustedes teniendo Que tengan que mandar Artigas a Paisandú O Atacuarembó En sus efectos Atacuarembó Vuela, ¿no? Sí, sí Vuela, bueno Atacuarembó es referente No me olvidaba Vamos a calentar Que lo cumpla Felipa El patroncito ¿Y dónde anda? ¿Y está de cumpleaños? Sí, pero ¿dónde está? La señora hoy Dice que ¿Y está de cumpleaños? ¿No vino a trabajar hoy? Sí, dijo que hoy Ella lo atiende Que es un jeque Que ella hoy Así que Que lo cumpla Dale Ganate el suendo, muchacho Que lo cumpla Ya que Que lo cumpla Felipa Si no te gusta No lo conoces, ya que no No le gustan esas cosas No le gustan A vos no te gusta cantar ¿Por qué vos no cantás Ni que lo cumpla Felipa Ni nada En los cumpleaños Todas las fotos que salen Te piden que te corren Porque todo el mundo Sonriendo y feliz Con la cara de horticultor Que tenés vos No sacaron yo las fotos Ya que ¿Cómo que no te gusta Que te cante Cumpla Felipa No le gusta No le gusta Parece que no lo conoces Que lo cumpla Chaquecito ¿Qué es lo que está? La meota que es ¿No? Brutal Buenos días Rodrigo Tu compañero no le sirve nada Seguro Como es buena la vacuna Le duele Bianchi pasa escribiendo tonterías Y lo aplaude ¿Qué Bianchi? ¿Gracias era? No Ah, no Sí La Bianchi hay que aguantarlo Y lo que dijo Eso algo de verdad hay Porque cuando le chifla La panza Salen para Montevideo Y apoyan todo lo que hacen Los sindicatos Pero llenan la panza Y se olvidan Nos comentan en este mensaje ¿Pero quién es? ¿Llena la panza? No sé Mirá, yo te digo una cosa Por ejemplo Gente como esta Protesta ahora ¿Cuánto sale Los freezers que traemos Para la vacuna? ¿No? Sí ¿Sabés cuánto? Pero se olvida Por ejemplo Te mandé Lleguito Te mandé De unos bancos ahí ¿Para que saludar Los que hay en la patrón? Sí Primero Saludar Saludar al patrón Escuchame una cosa Se protestan Que bancamos Que compramos La heladera Para la vacuna ¿No? Pero se olvidan Que el doble De lo que nos salió La heladera Nos salieron En los banquitos En Montevideo Que pagamos Todos los uruguayos Porque de vez en cuando Hay que recordarle Increíble Uno banco Que una vez Entraron a una plaza Y luego retirar Haya costado Nueve meses Que los ultra freezers Que se compraron Para la vacuna No seas malo ¿Vos te acordás De esto? Me acuerdo de eso Bueno Nueve veces más Que los freezers De la vacuna Y protestan Y que Ay cuánto gastan Y que Y uno dice ¿No sale más barato Traerlo un avión De carga Que ir a buscar En los famosos aviones? En los Hércules Pero escuchame La propia gata flora ¿Qué quiere? Y bueno Este también dice Nos tratan A los del interior Y a los del norte Como si fuéramos No sé qué Carlito Hola Ya le pregunté La plaza No Hoy estaba El pasto largo igual Pasto largo igual En la plaza De repente hay que llevar Una guardiadora Para que ponga manos A la obra Bueno Lo del interior Tenemos que levantarnos Ya se levantaron Una vez los cañeros ¿Dónde se levantaron Los cañeros Cuando fueron a Montevideo? De Bellón Sí Ahí está ¿Quién era? Sendik Y una cantidad De gente Que fue A protestar En aquel entonces ¿No? Sí No tiene nada que ver Con lo que hicieron después Algunos de ellos Y muchos dicen Y muchos dicen que fue El génesis Del MLN Posterior ¿No? Claro Bueno tal Toda esa movida Rural Este Hacia la capital Y que fueron Dos sectores Del interior del país Que movilizaron Más que nada Y que después Generaron mucha simpatía Y que ahí Bueno De ahí en más Muchos adhirieron Al MLN En su momento No llamen Imposible Tener esta hora Recordemos que fueron Los cañeros Con la marcha Y el otro sindicato Que había Era el arrocero Decíralo motivando Los productores Los trabajadores De la producción arrocera También tenían salarios Sumergidos Pero era Una realidad del Uruguay Bastante dispar Porque Teníamos estos dos bloques Que estaban Muy mal Cobrando salarios De hambre De miseria Y por otro lado También en la ruralidad Habían otros sectores Que vivían muy bien Bien Por ejemplo El sindicato de la carne Yo le di el otro día Un dato muy interesante De Alfonso Leza Que decía Que quienes trabajaban En la industria de la carne En el sindicato Que estaban en realidad En toda la cadena de producción Porque el sindicato Recién se estaba conformando Tenían como plus Además del salario Dos kilos de carne por día Para cada uno O sea En la industria frigorífica Trabajar En Uruguay En aquel momento Que era un momento De vacas gordas Justamente Porque todavía Europa se estaba recuperando De la guerra Dos kilos de carne por día Le daban a cada trabajador Entonces No había forma De convocar A esas personas A que se movilizaran Contra el gobierno Por más que se intentara Seducirlos No lo lograron Y fueron los cañeros Y los trabajadores Del arroz Que iniciaron el movimiento De donde salió Del interior Ahora para comer Cuando comen asadito Cuando toda la fruta Que entra de acá Al mercado mole Todo De donde sale todo eso Del interior La naranja Donde es Del interior El vino La viticultura Donde es Del interior Viticultura Vitivinicultura Ah bueno Vitivinicultura Vitivinicultura Ya siempre Vos bullying Aprovechá para hacerme bullying De donde es Del interior Si o del exterior Suar y cabanes De donde son Del interior Si Y bueno está ¿Qué vienen estos locos A decirme que nosotros somos Y el maestro de Tavares De donde es De Montevideo Que se vaya Ya viene Jorge Rodríguez Va a hablar Que traigan alguien Del interior Va a hablar De este día muy especial Para ¿Quiénes rinden? Los del interior Entonces sáquenlo a Tavares Porque es de Montevideo No sirve Y donde vamos a pedir también Que no vayan Él lo va a decir Al río Uruguay Que hoy Ya salió en portada El diario del pueblo Por ahí Donar alimento Es la mejor ofrenda De este año Bueno Se van a hacer En todo el país Va a charlar de eso Y mucho más Y yo tengo novedades Para después de Jorge Antes Antes de irnos A la pausa Saludos A Chivo Y a Máximo Que dice que están mirando Una de la mañana El matutino Que cambió Las mañanas salteñas Tomás para vos Ya nos pusieron Eslogan nuevo y todo Quisieron aceitarlo A esos dos Nos ofertaron Mucha moneda Para que no nos den más Para arriba Y no nos tuiteen Ni nada de eso Y no pudieron Siguen ahí No hay moneda Queden con ellos Muchas gracias a ellos Por el apoyo Ya venimos Ahora se fue No dijo adiós En Bantof Te acompañamos En cada momento Y estamos Para cuidarte Enviamos tu pedido A domicilio Y sin costo Para que no tengas Que moverte De tu casa Te ofrecemos Red de cobranza De facturas Las 24 horas Y servicio de retiro De efectivo RedBrow Estamos abiertos Para vos Las 24 horas Los 365 días del año Ingresá a Bantof24.com Y entérate De nuestras novedades Disfruta de la vida Nosotros Te cuidamos bien Armás un fuego fuego Y preparás Un chorichori Lo sacás Mariposa mariposa O picado picado Con chimichimi O como más te guste Los mejores Mejores chorichorí Son los extra Extra centenario Centenario Como más te gusten 120 mil pesos En efectivo Es lo que resta Para finalizar Nuestra campaña De los 20 años De super salto 20 años De satisfacciones Promociones Y regalos Para los salteños ¿Te imaginás Abrochar el final De esta campaña Junto a los otros? Se vienen En los últimos días Para participar Este 29 de enero Los 120 mil pesos Pueden ser para vos Super salto 20 años Premiando tus compras Puerta al este Red Pagos La mejor Y más rápida Atención 19 de abril Y Gutiérrez Ruiz Y ahora también Casa de Cambio Aprovecha las ofertas De verano Del Ignorgar Ofertas convenientes Como estas Split Green Frío calor De 9000 BTU A solo 330 dólares De 12000 BTU A 395 dólares Freezer Universo Con 290 litros De capacidad A solo 345 dólares Click no rogar En enero Con todo lo que buscas Y más ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un alimento para perros y gatos pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales, promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es hop. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. From Frutter Fénix, From Frutter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? ¡Suscríbete al canal! Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping. Nuestro lugar. Salto Shopping. Te ofrece más. No te quedes afuera. Oftadmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745 de 830 a 1815. Caxon. Supermercado, plaza uno, renovación, atención y más. Supermercado, plaza uno, la calidad en su lugar. Supermercado, plaza uno, soluciones y variedad. Supermercado, plaza uno. La calidad en su lugar, plaza uno. Supermercado, plaza uno, soluciones y más. 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 España, bueno, me imagino debe estar tranquilo al lado de la estufa o algún elemento de calefacción, porque el invierno está bastante complicado. Bueno, es una época complicada, ¿no? El principio de febrero, fines de enero, ha sido complicado en materia climática, no solamente en el otro hemisferio, acá también nosotros no estamos sintiendo tanto la fuerza destructiva de la naturaleza muchas veces, pero un poquito más al norte en Brasil la están pasando muy mal, ¿eh? Y hay pronósticos de que las lluvias van a seguir durante mucho tiempo, lluvias muy intensas, con niveles en un día correspondientes al mes entero, por lo tanto es complicado, cuando desde arriba viene mucha agua, siempre difícil. Adelantábamos en el pasado bloque que íbamos a tener la visita de Jorge Rodríguez, que nos está acompañando en la mañana de hoy, a quien agradecemos por estar acá. Gracias por la invitación, hacía tiempo no aparecía en cámara. Es cierto, es cierto. Bueno, pasamos el descanso, pero me imagino que preparándose lo tendrá. Volvemos. Y no sé si preparándose, pero sí, que volvemos, volvemos. Porque muchos seguramente están preguntando. Sí, sí, ya está confirmado. Volver, volvemos, está el contrato, no le queda otra que volver. Volver, volvemos. Volvemos con Animal Político. Todavía no hay fecha, o sí. No, no, no tengo que reunirme con el patrón que hoy está de cumpleaños, que felicitamos. Son de esas fechas que, estando inclusive en algún momento lejos de Yaque, siempre llegó el 2 de febrero y seguramente lo puede confirmar. Y siempre lo saludaba, porque ligaba la fiesta de Iemanjá con la fecha de Jorge Yaque. La asociación era bastante sencilla. Decíamos que hoy es un día muy especial para la comunidad afro-humbandista, en realidad. Pero, en realidad africanista, ¿no? Porque son muchos los que celebran Iemanjá, pero Iemanjá como figura, no solamente como orillá, ha crecido mucho y se ha expandido en la cultura del Brasil, pero también en Uruguay, hasta el punto que vemos la cantidad de gente que anualmente sale, va a las playas, a los ríos. Bueno, este año con la particularidad de la emergencia sanitaria. Estaba mirando, por ejemplo, las redes sociales y los buenos deseos vinculados a las bendiciones de Iemanjá. Y, bueno, con esa mirada capaz, más desde el planteo periodístico, investigando un poco qué tipo de perfiles son los que planteaban esas bendiciones para ser recibidas y deseadas. Y me llama la atención que no todos se identifican con la religión afro-humbandista. Hay mucha gente que, sin ser africanista o humbandista, despierta un sentido de permanencia en lo que representa Iemanjá. Bueno, anoche hicimos una linda charla en donde el pai Jorge Doshun, que es psicólogo social también, abordó el tema de la responsabilidad social en tiempos de pandemia y las creencias africanistas. Y hablaba de pensar y de plantearse Iemanjá desde un lugar de género también y el empoderamiento que tiene la mujer y lo que representa Iemanjá dentro de la cultura africanista y dentro de lo que es una figura destacada. Entonces hablábamos que en estos tiempos en donde se habla tanto de género, bueno, hay un empoderamiento de la mujer, pero que también Iemanjá representa eso. Representa a la mujer, representa la fertilidad, la fecundidad, la clareza, la firmeza, la fuerza. Iemanjá es el vínculo directo con el agua. El agua es lo que nos limpia y el agua es vida. Y eso es lo que es Iemanjá en definitivo. Decíamos que hay muchas personas que incluso practican otras religiones, o sea, católicas, incluso personas que ni siquiera son religiosas, pero que el 2 de febrero están presentes. ¿Cómo se generó ese fenómeno? ¿Cómo se explica? Yo incluso te contaba, porque di parte del vivo que hiciste ayer, casi dos horas de vivo, con muchos invitados, con temas muy interesantes y distintos enfoques también, los que fueron abordados respecto a esto, pero verdaderamente hay un fenómeno social que genera Iemanjá, que tal vez no lo despiertan otras figuras. A ver, la cultura africanista habla y atiende y escucha lo que para algunos son términos más técnicos, que no quisiera utilizarlos, pero son el aquí, el ahora. Eso quiere decir atender la necesidad inmediata sin decirle que a través del sufrimiento va a estar más cerca de Dios, sin decirle que tiene que rezar porque seguro va a venir un tiempo mejor. La gente busca en las religiones africanistas una respuesta más inmediata en el tiempo, porque lo que quiere es vivir bien hoy y si hay un mundo después de la muerte, mucho mejor. Y yo creo que tiene que ver con eso, pero Iemanjá en particular está asociada mucho a la figura de la Virgen María, a la Estela Maris, a Nuestra Señora de los Navegantes. Es más, el 2 de febrero tiene ese punto de partida. Los africanos lo que hicieron fue sincretizar la figura católica con la figura de Iemanjá que era traída desde el África. Entonces, la gente ve en Iemanjá a la Gran Madre, y cuando nosotros decimos que es la madre de todos los orillás y es nuestra madre, la gente se identifica con ese sentido maternal. Pero sucede en todas las corrientes en donde la figura de la madre tiene una preponderancia. ¿Qué es lo que sucede en torno a Iemanjá? De que el culto a Iemanjá y las celebraciones a Iemanjá que tienen como punto de partida Brasil-Tierras adentro, por la cercanía con Uruguay, con Argentina y con el resto de América, quizás se difunde de una manera más rápida que otras figuras que tienen que ver también con la figura femenina de otras culturas. Claro, pero probablemente es un fenómeno que se va a seguir expandiendo. Es un fenómeno que viene creciendo y sigue creciendo. Decías que estabas conforme con la decisión que se tomó en Salto, ¿no? Porque más allá de que en la capital del país la propia intendenta salió en la conferencia de prensa a decir, evitemos concurrir a las playas. Evitemos, no. No se puede. No se puede concurrir. Directamente. Acá dijeron... Porque acá... Pero en pequeños grupos. Aquí es evitemos. En Montevideo es no podés. Exacto. Acá era evitar aglomeraciones, concurrir en pequeños grupos. Exacto. En Salto en particular, yo creo que las autoridades departamentales y de la salud le dieron a la comunidad afrumbandista no sólo un lugar de participación importante, sino que le dieron un lugar de responsabilidad, un reconocimiento de que la comunidad afrumbandista podía nuclearse y desarrollar un protocolo, plasmarlo en un papel para después ponerlo en práctica. Y creo que eso no es un dato menor. Nos están haciendo partícipe del cuidarnos, partícipe del buscar la solución. Y nosotros, eso es lo que hacemos. Hoy, los africanistas decimos, no concurran a playa Las Cabas. No va a haber celebraciones centrales. Si así lo hicieran, vayan en pequeños grupos y con tapabocas y con las medidas conocidas sanitarias. Le pedimos a nuestros pares, a los otros pedesantos, medesantos, jefes o caciques de un banda, que no realicen rituales a puerta cerrada para evitar el contagio del COVID, principalmente las personas adultas. Y que las ofrendas que sean depositadas a lo largo del día de ayer o a lo largo de todo el día... Esa es la gran duda. ¿Qué pasa con las ofrendas? Bien, las ofrendas se desarrolló un protocolo en donde la gente va a poder concurrir a lo largo del día a cada uno de los centros espirituales y cada director espiritual va a fijar su horario y después, en algún momento, el director espiritual va a ir a ofrendar a Yaman Yá junto a un grupo reducido de discípulos. Pero se va a ir a ofrendar porque, en definitiva, ese es el fundamento religioso. Nosotros tenemos la ofrenda como fundamento y como parte de la religión. Y Yaman Yá necesita de nuestra ofrenda y nuestro acercamiento a ella. Después, que nos podemos vincular con Yaman Yá desde la solidaridad, desde el abrazo fraterno, desde el querer colaborar con merenderos y comedores, bueno, eso es algo paralelo. Pero una cosa no tiene por qué ir separada de la otra. No es blanco o negro. Debemos de tener un mensaje y un discurso que no nos separe, como Pai de Santos. Debemos de tener un discurso que no nos diga ser seres únicos. Debemos de tener un discurso que no nos confronte. Estamos en tiempos de pandemia y la pandemia nos debe de encontrar a los africanistas sumándonos, restando. Caminando juntos, no por separado. O sea, podemos ir, ofrendar, porque así nos dicen las autoridades, que amparados en esta libertad de culto con responsabilidad, podemos cumplir con esa figura materna. Y si queremos y deseamos colaborar con quienes menos tienen, tarea muy loable, por cierto, y muy destacable, también lo podemos hacer. Bien, así que ya lo saben, se exhorta, se pide que no vayan, pero en el caso de que lo quieren hacer para justamente la playa de las Cavas, ¿no? Sí, pero donde corre agua, ahí está el elemento agua y ese es el elemento que nos vincula con la maestra. Es el punto más emblemático tal vez por la figura que está allí. Y por la mayor parte de la concentración, año a año, de la mayor parte de los terreiros que celebran juntos, por eso se pide y se exhorta que no se aglomeren porque no va a haber celebración pública. Me quedaba con esa comparación inevitable, ¿no? Porque los afro-umbandistas, de alguna forma, ponen la figura de Yemanjá, mujer, muy arriba, como madre de todos los orillas, cuando otras religiones tradicionales, como la católica y demás, la mujer como que juega un rol importante, pero más secundario, ¿no? Las figuras más importantes son hombres, no te olvides que es una de las grandes discusiones que algunas corrientes cristianas se plantean. El empoderar a la mujer desde el sacerdocio, algunas corrientes cristianas dan lugar a que las mujeres sean pastoras. Hay otras corrientes que no, las más ortodoxas, con todo respeto al catolicismo, da un lugar preponderante a la mujer activamente, sin embargo, no pone al frente de una misa a una mujer que se identifique con el sacerdocio. Que eso no quiere decir que desde esa corriente religiosa no se defienda, no se respete lo que simboliza a la mujer. Es más, la figura de la Virgen María es una figura preponderante para los católicos. Pero no la mayor, por eso mismo. Sí, pero en el caso del africanismo, la figura de Yamanjá en particular es una de las figuras más representativas de nuestra cultura, de nuestra fe, y bueno, se le celebra para ello. Bueno, así que ya lo saben, hoy, 2 de febrero, como todos los febreros, como todos los 2 de febrero, tenemos doble festejo. Yamanjá y el cumpleaños de Jorge Jack. Sí, bueno, ofrendar para Yamanjá. ¿Se llevó alguna invitación a vos? No, 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 hacía bastante que no lo veía, pero bueno, se lo preguntamos después entonces. Vamos a preguntar, capaz que viene alguno. Bien, que Yamanjá bendiga la salud física y espiritual de quien tiene a cargo este canal, para que todos los que trabajamos en él y los que están del otro lado, podamos ser capaces de recibir con salud y con prosperidad y con éxito y con buena vida, por sobre todas las cosas de los tiempos difíciles. Quedamos esperando la confirmación de la fecha de regreso de Animal Político. No, como los gordos de la mañana, ¿no? Se fueron, no sabemos cuándo vuelven. Ah, no. Licencia por tiempo indeterminado se toma. Siempre. Le entraron a sentir el gustito. Que van a volver, van a volver. Sí, le sintieron el gustito a despertarse tarde. El tema es el descanso y de qué manera volver. Exacto. Cuando te acostumbras a levantarte a las 11 de la mañana... Volvemos, nos ponemos un poco el saco del periodista. ¿Vos sabés que soy de los copinos, Rodríguez, que hay muchas cosas que suceden en vacaciones, cuando la gente habitualmente se pensaba que enero y febrero no se tomaban grandes decisiones, políticamente muchas veces se toman grandes decisiones en enero y febrero. La pregunta es por qué lo hace enero y febrero. ¿Coincide con otras cosas o se aprovechan ciertos momentos? Del momento, sí. Vamos a ver. Es un lindo enfoque, una linda interrogante para plantear. Jorge, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y un saludo a todos. Nosotros nos vamos a hacer una pausa. Ya vuelve Víctor Hugo, ya estamos de regreso. Y no me duele tanto estar así, rayando, rayando eso. Conocer todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Volkswagen. GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita diario. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. FranFruiter Fénix, FranFruiter Fénix. En Bantof te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBrow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresá a Bantof24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. Barraca Daimán, en Brasil 1248. Tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Caxon, te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745. De 830 a 1815. Caxon. Llegó Hop. La nueva línea de alimento para perros y gatos, pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema Inmuno Plus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. Música Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping, nuestro lugar. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos. Producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Aprovechá las ofertas de verano del Ignorgar. Ofertas convenientes como estas. Split Green, frío o calor. De 9.000 BTU a solo 330 dólares. De 12.000 BTU a 395 dólares. Freezer Universo con 290 litros de capacidad a solo 345 dólares. Glick Norgar en enero. Con todo lo que buscas y más. Puerta al Este, Red Pagos. La mejor y más rápida tensión. 19 de abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. ¿Cansado de comprar agua embotellada diario? ¿Ya no soportás el sabor a cloro del agua de la canilla? ¿Pensás que los purificadores de agua son muy costosos? Ahora ya no hay excusas. Porque con los purificadores Lorenzetti, podrás tener agua filtrada a muy bajo costo y con el respaldo que solo ProInstall y Lorenzetti te pueden dar. De fácil instalación y mínimo mantenimiento, solo necesitas retirar tu canilla vieja, sacar tu nuevo purificador Lorenzetti del envoltorio, enroscarlo y listo. Agua limpia, pura y cristalina, en tan solo segundos. En ProInstall Lorenzetti ofrecemos productos de calidad a muy bajo costo y contamos con el stock de todos los respuestos. ProInstall Lorenzetti, seguinos en nuestras redes. Gracias a la gente de OCE que con buen tino envió un comunicado que dice trabajo salto, el título del comunicado, y si abrís el documento dice obras en Maldonado. OCE informa que se ha producido una rotura de tubería en la red de distribución de agua potable, zona afectada, avenida Aiguá, Boulevard Artigas, 3 de febrero y 19 de abril, barrio Sarubi. A toda la gente de Maldonado que nos está mirando hay que tener cuidado en esta zona, entonces no hay agua. No hay agua, no hay agua. A las 13 horas se estaría restableciendo el servicio. Está bueno. Gracias. Por razón la gente de Aiguá me decía, ¿ahí negro para cuándo el agua? No sé. Digo mi hermano que vive ahí, no soy yo. Trabajo sin salto, dicen. Bueno, si me trae una foto, una foto que le voy a pedir ahí, vos no podés empezar el deporte otra vez que habías abandonado. Querés bajar, hacer gimnasia, ir a cuartelis y no podés ir toda la semana de tarde asadito y mirá, y un yone negro allá y ahí vi un Catán y Orihuela. Yone negro, opa, andan bien las cositas de ustedes. No lo pagué yo. Y qué carnesero no lo pagué yo. No, eso viene de la frontera. No, señor. Eso viene de la frontera. No, señor. Eso es free shop. No, señor. Y la carnecita, ¿qué era? Vacío. Mirá. Por el fondo vacío. No, tiro. En casa, cuando hacemos de oso buco, si lo cortamos los tíos. Oso buco, lindo, por eso, palito con el Diego Oiro. Bueno, salió grande. Viste que yo tengo personas en todos lados. Sé lo que está pasando. Sí, sí, sé que aparte me dijeron la primera foto va para Víctor. Claro, pero también me deja contento. Pero vos no podés una cosa o la otra. O te dedicás al deporte, al tenis, o te dedicás a comer asado con la barra, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, no podés dar dos cosas. ¿Por qué no? Uno exige sacrificio. ¿No viste el mono ayer que llegó? Pero uno cuando hace deporte necesita energía. ¿Y de dónde obtiene la energía? De los alimentos. Ay, ay, cosa para... Pero bueno, ha salido todos los días. ¿No viste el mono ayer que llevó? Con la camiseta Peñolol. ¿Cómo está? Finito. ¿Qué mono? ¿El que comprábamos, papá? Ah, el juvenil, el juvenil. Sí, sí, sí. Y bueno, ya está para jugar ese. En la cantera, ¿no? Sí, bueno, está, pero va a dar su último... Lloraba. Un sueño de niños, los padres, todo, vestir esto, decía... Se le erizaba la piel agarrar una... La otra agarrá y parece frío, parece nieve. Así, como un taburico tan congelado. ¿Quién va guiando el anual? Ah, pero por poquitas horas, mañana le ganamos, ya lo dejamos ahí a 3, a 4. Tiene razón que mañana es el Clásico, ¿no? Mañana, ¿qué hora es el Clásico? Era primero a las 5 y después lo corrieron 6 y media, creo que es la gente que está por ahí todo. Y cambiaron de árbitro a último momento. Cambiamos porque no venían a cocinar. No iban a cocinar. Bastante raro todo lo que está pasando en el entorno del Clásico. A ver, dice... Buenos días, quisiera saber por qué la ley no es pareja para todos, ya que se prohibió la celebración de la Semana Santa y de la Navidad, tanto a católicos como a evangelistas. Quisiera saber qué privilegio tiene la religión que recién estaba para hacer... No, no, no. Pero creo que la Navidad nunca se suspendió. La Navidad se celebró, la gente se reunió. Ahora, si lo están diciendo desde las reuniones, las celebraciones religiosas en las iglesias, si era el momento del pico de contagios en Uruguay, y como medida se determinó o se tomó la decisión de que las celebraciones no se pudieran realizar porque eran espacios cerrados. Acá y además ya lo que se hace es la ley de libre, ¿no? Claro, pero ¿dónde está habilitado? Porque en Salto no está habilitado. Sí, sí, las celebraciones religiosas se están realizando. No, pero en los diferentes templos. Sí. Pero no en el río. No, en el río en realidad lo que se exhorta es a que no concurran. No hay una prohibición. Y en el caso de que concurran que lo hagan en pequeños grupos y tomando todas las medidas preventivas. En Montevideo sí está prohibido. Montevideo es otra historia, pero acá no. Carolina dijo nada. No. Eso fue una decisión de la Intendencia en coordinación con Prefectura. Acá hay sí una exhortación nada más a que si van, lo hagan en pequeños grupos. Perfecto. Otro acá para nosotros dice qué desastre, qué está pasando con la mutualista para que te vean especialistas en eternidad con los cardiólogos. Dan para tres o cuatro meses. ¿Qué es lo que está pasando? Y seguimos teniendo el mismo problema de siempre. Faltan especialistas en el norte del país. Falta gente que se radique de este lado porque la mayoría de los galenos y especialistas recientemente recibidos lo que hacen es optar por vivir en el área metropolitana. Donde tienen mayor oportunidad laboral, donde perciben mejores salarios. ¿Sabéis qué haría yo para que te instalen a toda una idea, Rodrigo? Si a lo que se vengan a instalar al interior del país, especialistas, por ejemplo a este, no le cobro más al IRPF. Sí, igual no sé si es lo suficientemente atractivo. Zapata, ve que... No, es que no sé si es lo suficientemente atractivo. ¿Cómo no? Porque el exonerar un aporte de impuestos como el IRPF, no sé si compensa, primero, el salario que perciben allá y la cantidad de trabajo que consiguen allá, comparado con la que consiguen acá. Porque allá trabajan en dos, tres mutualistas y encima en el sector público. Entonces lo que habría que hacer, más de dos trabajos no se puede tener. Bueno, ahí está cercenando la independencia y la libertad de cada uno, que es un derecho a trabajar. Bueno, está bien. Nadie te puede decir no podés trabajar. Está bien, en esa me equivoqué. Algo como el presidente, la perilla para atrás. Está pelado. Qué lindo el programa, lo miro siempre. Se puede, a mí se ha nombrado público, claro, primero felicitar, después pide. Viene el mangazo. Las alumnas que cayeron, Colónio Simani, en la vivienda de Mevil, si pueden ir a levantarla. ¿Cómo está eso? Estaban trabajando en Constitución. Estaban en Constitución, sí. Ahora el aserradero está trabajando para reponer los postes, de los invernaderos, que sufrieron daños importantes. Y antes de hacer la pausa, déjeme decirle antes que me olvide, ayer estaba escuchando un fragmento del programa de los muchachos de tarde en Asilo, y estaban hablando sobre el tema de la discriminación, el vocabulario y demás. ¿Sabe que ahora PETA, la Organización Internacional de Protección de Animales? PETA, el que viene de lo... ¿De qué? De la familia. PETA de... No, PETA de la sigla. Ah, PETA de PETA. Sí, sí, la sigla. Lo que pretende es que no se utilice más el nombre de animales con tono despectivo. Por ejemplo, para que no le digas más burro a una persona. ¿Vos sos burro o no va más? ¿Chancho? ¿Chancho? ¿Sos un chancho por mugriento? No, no va más. Porque eso también es una mala utilización de nuestro idioma. ¿Y lo bajoneado o valorado? Y estamos denigrando a los animales. ¿Verdad? A ese punto ha llegado la discusión en el mundo entero. Si conés y siné, si inclusivo, si no inclusivo, y ahora no digas más burro, no digas más sos un caballo, sos una bestia, porque no. ¿Un gato? No. ¿Y eso es aquello? ¿Un gato? ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué? 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 No. Pausa, ya volvemos. Soy cuando con tus besos me veo partir y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí. ¿Querés tener agua caliente casi ilimitada y ahorrar en electricidad al mismo tiempo? Entonces te invito a dar el salto definitivo en tecnología y calidad con la línea de calentadores a super gas pro install. De fácil instalación, muy económicos y súper seguros, todos nuestros modelos cuentan con dos años de garantía y un 10% de descuento para compras contado. Asesoramiento gratuito y servicio técnico personalizado en salto. Podrás ahorrar hasta un 45% en tu consumo eléctrico mensual. Los calefones a super gas pro install son la mejor opción para ti. No tienen depósito, por lo que tendrás agua caliente durante el tiempo que quieras disfrutar de ese baño o esa ducha renovadora. Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping nuestro lugar. Barraca Daimán en Brasil 1248 tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. a designers ό a a y a a ¡Gracias por ver el video! El mejor momento. Destino Termas. Uruguay Natural. ¡Gracias por ver el video! Centenario. Como más te gusten. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!